No haces tanta, tanta falta Más de lo que te imagines Y no conseguiré el sueño Mis noches son pesadillas Mejor quítame la vida Y desécame completo Ponme cerca de tu cama Para siempre estar contento Porque ese amor es mortal Sé que me va a matar Si no puedo lograr Dejarte de amar Más de lo que te imagines 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 Si no puedo lograr Dejarte de amar